Más, me voy. Que Dios te bendiga. Gracias. Que te vayas bien. Él es Hugo Roja, tiene 36 años y vive en la localidad de Helena, provincia de Córdoba. ¿Cómo ando, poquito? ¿Qué haces, loco? Bien. Siempre jugó al fútbol hasta que sufrió un accidente laboral hace 15 años. Supe jugar al fútbol ahí en mi pueblo, en Helena. Y bueno, cuando tuve el accidente, quedé en Cielo de Rueda. A través de un compañero mío de Helena, que es amigo del profe Claudio Arruza. Hicieron contacto para poder hacer deporte. Y bueno, me trajo a probar el primer día, a ver cómo me sentía, si me gustaba. Y bueno, y de ahí arranqué y elegí el deporte de básquet, porque es un deporte en conjunto, de muchos compañeros y bueno, y así me gusta a mí el deporte. En 2015 se sumó a Los Halcones el equipo de básquet adaptado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una vez a la semana recorre 65 kilómetros desde su casa para llegarse al campo de la universidad a los entrenamientos. Integra el equipo que compite en la Liga Provincial. Cuando viajamos a otras ciudades, su familia lo suele acompañar. Sí, el primer día que llegué fue muy lindo, muy lindo a los compañeros, muy bueno a los profes. Me hicieron sentir bien, cómodo y bueno, y me gustó eso y seguía adelante. Y todos los años se suman nuevos chicos, nuevos compañeros y los hacemos también sentir bien. Y bueno, se armó un lindo grupo, tanto de chicos y chicas. Un lindo grupo y muy buenos chicos. Hugo integra el equipo de Los Halcones desde el primer entrenamiento que fue en 2015, a mediados del 2015. Y hasta el día de hoy continúa acercándose, principalmente los días sábados. Hugo es responsable, comprometido, respetuoso con sus compañeros. Creo que se sumó al básquet para realizar una actividad deportiva. Le terminó gustando, enganchándose y creo que, bueno, por ese lado me parece que es algo muy positivo porque a él le ayuda en lo personal, a un crecimiento personal, precisamente. Durante todos estos años, Hugo ha demostrado mucho interés y compromiso por este deporte. Por lo que desde nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que él continúe participando, sumándose a los entrenamientos y favorecer el crecimiento personal y deportivo.